¡Hola! 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 ¿Tiene que decidir? Sí, tiene que decidir. ¿Cuál es el bebé más? Bueno, si no los hombres. Ah, los hombres. A ver, papá. No, tú escogen el bebé. Vamos a ver si vas a ver qué más necesitas. No, no, no. ¿Sabes lo que tiene cada bebé? No, es lo que tiene cada bebé. ¿Y qué más? ¿Es lo que tiene cada bebé? Es lo que tiene cada bebé. Sí, sí, sí. ¡No! 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 ¡Otra vez! Pero, ¿cómo te hace esta asimilista? ¿Qué es? Pero, ¿dí? ¡No! ¡Sí! ¿Ya viste a los bebesotes? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Tiene que tener la ropa? ¿Tiene que tener la ropa? ¿Tiene que tener la ropa? ¡Tiene que llevarle! Es todo tu quehacer de la casa. No se van a enfermar. Pero... ¿Qué es lo que voy a hacer? Es que hay que bañarle y cambiarle el cabello. ¡Ay, me ponen un atrevito! ¡Un atrevito! No, 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 no. No se van a tomar el teléfono. No, no. ¿Qué es lo que se llama? ¿No? No, pero ahorita va a sonar. ¿Pero qué te dice el celular? ¡Daniela, ya apúntale! ¡Corre y se va! A ver aquí que me ayude a agarrar el lazo. ¿Qué punto? ¿Qué punto? Ahí está una que se trajo de ella. ¡Ya! Además, no está bien. Nan firefighter en canal cada vez que hay de chance. ¡Daniel! ¡Danielus, doctor! ¡Danielo! ¡Daniela, Daniela! ¡Daniela, Daniela, Daniela! ¡Daniela, Daniela, Daniela! ¡Daniela, Daniela, 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 Daniela! Ya tengo hambre, esposa. El lechero viene para que le paguen. La moneta. La moneta. No puedo ir a comer. No puedo ir a comer. Es que sale la moneta con el pañante. La basura. El quince va a ser muy amorosa. Si. 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 Si, si. 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 ¡Ah, mamá!